no esta fue la despedida del capítulo 325 de Goku y sus amigos en Dragon Ball no y bueno una linda historia pero por ejemplo una que vi Toriyama siendo niño tuvo que operarse por un quiste en su cabeza y lo termina confesando en un volumen de Dragon Ball es por eso que no se rapaba porque tenía una cicatriz enorme y no se le vería bien según lo que el mismo Toriyama decía cuando se graduó de diseño gráfico, trabajó tres años en una empresa de publicidad de Nagoya se retiró debido a que su empleo le parecía aburrido y llevó una mala relación con sus jefes, esto es lo que llevó un poco a esto se hablaba mucho de que era digamos como empleado Toriyama era complicado ¿no? es terrible pero lo fue aprendiendo eso es bueno ¿no? otro que lo va a sorprender a mucho que es fan de las películas de Disney y de hecho su deseo de convertirse en dibujante nació después de ver la película 101 Dalmatas además fue siete veces a Disneylandia en 1977 Toriyama participó en una competición anual de mangakas convocada por Shueisha con el manga Awawa World la historia se ambientaba en Japón feudal y contenía samuráis y superhéroes nunca se publicó de manera comercial luego en 1978 Toriyama volvió a participar en el concurso Shueisha y llamó la atención de la editorial con su obra Mysterious Rain Jack este manga era una parodia Star Wars y fue la base del Doctor Slump pues varios de sus chistes y personajes aparecieron en la siguiente obra del mangaka una persona especial para Toriyama era Kazuhiko Torishima editor de Weekly Shonen Champ fue el quien llamó a Toriyama para comenzar a publicar sus trabajos en la famosa revista y el Sensei siempre se ha mostrado agradecido con él por ser el único que apostó por su trabajo el debut de Toriyama fue en el 78 con Wonder Island una historia que se desarrolla en un lugar extraño habitado por el rey Ghidra una bruja y un hombre de las cavernas muy al estilo de Tarzán me imagino que habrá estado recontento de la última década de Disney bueno tiene un personaje para representarse a sí mismo dentro de sus obras se lo conoce como Toribot o Toriyama Robot un robot que apareció principalmente en Doctor Slump y de hecho aparece en esa despedida que les mostraba también tiene apariciones menores en todas las sagas de Dragon Ball en Dragon Ball Super aparece en los billetes de 10.000 Zeny y es uno de los habitantes más famosos de Aldea Pingüino en forma de este Toriyama Robot o Robot Toriyama es un gran fan de las películas de Kung Fu de Jackie Chan e incluso una de ellas lo animó a crear Dragon Ball Drunken Master o sea Dragon Ball se acuerdan de que era una mezcla del viejo este y las películas de Kung Fu iba a ser como una parodia bueno por eso se va a hacer Drunken Master del punto de vista del Kung Fu en una reunión con su editor Toriyama habló de su fanatismo por dicha película y él le propuso crear un manga Shonen de Kung Fu es así que sale el One Shot llamado Dragon Boy y que fue la base de lo que sería Dragon Ball el cual llegó un año después se casó en el 82 con Nachi Miami quien también es mangaka teniendo dos hijos Sasuke de 30 años y una hija cuyo nombre es desconocido y que tiene 26 confesó que teme ir al dentista después de que descuidó una cari y tuvo que ir de emergencia al consultorio para que le sacaran una muela después tuvo que trabajar aguantándose el dolor asegura que ese fue un día infernal no le gustaba el frío y odiaba el invierno es por eso que sus mangas generalmente ocurren durante el verano y en lugares cálidos como cuando uno pone parte de digamos de su personalidad como este es el caso puso sus gustos aunque aseguran de identificarse con los personajes que dibuja confesó sentirse triste por la muerte de Goku después de dibujar la saga de Cell había pensado otras alternativas pero lo mejor para él fue que su protagonista muriera así que bueno después lo reviviría pero básicamente pero ella me nató un personaje ahora hablando un poco de Dragon Ball me gustaría hablar un poco de cómo fue esto de Dragon Ball porque Dragon Ball es por lo que la mayor parte de la gente lo conoce a Toriyama pero también tuvo sus propias curiosidades en esta obra el Jackie Borracho es lo mejor de la filmografía de Jackie Chan hay otras hay otras en los 90 hizo buenas películas Kintoki eran todas iguales casi pero tenía buenas películas bueno el estreno de Dragon Ball se anunció en la portada del manga en la parte inferior de la portadilla del capítulo 51 del manga original de Dragon Ball se publicó el estreno del anime a modo de anuncio y contexto que decía última hora se anunció su lanzamiento para el 26 de febrero de 1986 a través de Fuji TV se ha decidido llevar esta historia a dibujos animados desde el 26 de febrero del año que viene de 7 a 7.30 de la tarde Fuji TV emitirá esta serie que va a ser realizada por Toei Animation se leía en esa época Tito Pina o sea lo que fue el estreno de la serie se anunció en la portada pero muy chiquito Yamcha antes de dedicarse al béisbol jugaba fútbol debido a que el béisbol es el deporte rey en Japón Dragon Ball siguió con la tradición e hizo innumerables menciones en la serie siendo Yamcha su jugador más emblemático sin embargo este personaje antes que se dedicara al béisbol practicaba y jugaba fútbol junto a Olong Olong será 3 la tercera portada de Dragon Ball fue usada para el final de Dragon Ball Z aunque Dragon Ball Z es el anime más recordado y valorado por los fans Toei animación quiso darle realce a la serie original por lo que no se le ocurrió mejor idea que usar la portada de Dragon Ball específicamente del vigésimo tercer torneo de artes marciales para el final de Dragon Ball Z es así que el primer final de Dragon Ball Z se observa una escena donde Goku Piccolo Jr al igual que el resto de protagonistas aparecen en formato chibi estos diseños están basados en la portada que dibujó Akira Toriyama para el capítulo 184 del manga lo otro era que si Akira Toriyama se equivocaba pedía perdón en el mismo manga cuando Akira Toriyama se equivocaba durante la realización del manga de Dragon Ball sin pensarlo dos veces pedía perdón a los lectores como hacía esto realizaba una ilustración y escribió un mensaje llamativo una de las primeras veces que tuvo un error fue en la saga Red Ribbon en la que confundía al coronel Silver con el general White incluso cuando se enfermó durante la saga de Piccolo Daimao este mangaka se disculpó por anticipado por los posibles errores que pudieran originarse debido a su enfermedad eso es algo bueno porque pega muy bien en la gente o sea este tipo de conductas que se ve mal hoy en día hablando de Occidente ¿no? es muy propio también en Japón de disculparse o sea como una manera también de respeto al consumidor no le estás vendiendo un producto y vos querés lo mejor este es muy bueno deberían es algo que deberíamos copiarlo ¿no? Toriyama se inspiró en Star Wars para la Torre de Karin al ser un fanático de Star Wars Toriyama se inspiró en la franquicia de George Lucas así que la Torre de Karin se basó en la sorprendente ciudad de las nubes se sabe que este mangaka y diseñador japonés se inspiró más de una vez en el cine y la cultura occidental o sea Dragon Ball no sorprende de que pegue también porque une Occidente digamos que Toriyama lo que hizo fue un puente entre Occidente y Oriente Japón y el resto de Occidente tenía tuvo una buena idea Dragon Ball fue el prototipo de Dragon Ball y tuvo un homenaje en la serie en el capítulo 80 de Dragon Ball se presenta el conflicto entre dos escuelas de artes marciales en el que aparentemente Shouken y Chao quienes son ellos son personajes basados en Tanton y la princesa de Dragon Ball un manga de dos capítulos también de Akira Toriyama que sirvió como prototipo para la creación de Dragon Ball ese fue el impacto ese fue el impacto una buena idea impacta no tiene fronteras el impacto Goku emuló el rey Arturo en el capítulo 81 en la serie en la serie Goku emuló el rey Arturo cuando intenta levantar la espada incrustada en una piedra también historia occidental la espada en la piedra con lo cual bueno espero que les hayan gustado estas curiosidades y para terminar un poco con esto con esta parte decir que lo más importante de Toriyama es su trabajo y el legado que dejó y este puente que armó entre Occidente y Japón fue uno fue uno de los embajadores no el más no el más importante pero muy importante creo que la parte de comercialización lo cual termina siendo irónico ¿no? porque él tuvo que aprender eso pero te muestra cómo se evolucionas podés llegar a adquirir o a corregir defectos que podés tener en tu persona y eso fue lo que hizo Toriyama fue un tipo de ensayo y error y mucho respeto bastante humildad y cambiar cuando los tiempos lo apremiaba eso permitió ingresar al mercado occidental y ayudar al anime y al manga a poder ingresar lo que hoy están viviendo muchas generaciones fue gracias a todo esto que hizo Toriyama y es algo que no se debe nunca olvidar y creo que el mayor legado de él y otros creadores repito para mí se me ocurre un montón de creadores pero Dragon Ball Saint Seiya Ghost in the Shell y otras propiedades Robotech Astro Boy no sé un montón de propiedades Massenger fueron creando bases justamente para todo esto lo que hoy se está viviendo y no hubiese sido posible si no hubiesen estado estos mangakas con estas ideas que llevaron después a lo que era la pequeña pantalla y luego a la gran pantalla así que creo que el mayor agradecimiento es que él fue uno de los embajadores de popularizar el manga y el anime y eso no se puede olvidar es más no se debe olvidar y es con lo que nos deberíamos quedar no